¿Cómo se define la belleza y qué parámetros se usan para medir la belleza tanto facial como dental? Ya los antiguos griegos usaban unas proporciones determinadas para medir la belleza. Es la llamada proporción áurea o número phi. Estas proporciones eran usadas en la construcción de monumentos, esculturas, e incluso muchos años más tarde, Leonardo da Vinci usó estas mismas proporciones para crear su famoso hombre de Vitruvio. Por tanto, este número, que es 1,618, nos sirve para valorar numerosos parámetros faciales, como en el grosor de los labios, debiendo ser el inferior un poco más grueso que el superior, en la anchura y altura de los dientes a la hora de realizar restauraciones dentales, e incluso en la forma de la oreja. ¿Pero quiénes pensáis que son las personas más bellas siguiendo esta matemática? Entre las mujeres nos encontramos a Bella Hadid, a Beyoncé, a Taylor Swift, a Natalie Portman y a Scarlett Johansson. Y entre los hombres a Henry Cavill y Chris Hemsworth. Y obviamente, la belleza tiene un componente subjetivo personal de cada uno.